¡Gol! El centro basante como le gusta al francés Y Tresguet que el poder lo pierde para vencer al portero bravo y metérselo en el primer palo ¡Gol del Hércules! ¡Gol de Tresguet! ¡Oh la la! ¡Gol de Tresguet! ¡Oh la la Tresguet! ¡Tabor francés en esta torre hérculana! Y Kiko Femenilla con Tresguet arman una real sociedad ¡La sociedad del gol! Muy bien la lectura en la acción de Kiko Femenilla ¡Gol de Tresguet! ¡Golazo! 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 ¡Negro Camilo! ¡Golante! 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 ¡Una jugada tremenda! ¡Un rebote precioso! ¡Preciso! para ponerla en el primer palo para que Bravo no lo pueda hacer gol del Hércules gol del Drenthe con ritmo de rap, rap, rap ole, ole, ole ole Drenthe gol del Hércules 2 a 0 macho Drenthe macho Drenthe